Con un balance de 178 millones de dólares en negocios cerrados, culminó en Bogotá la versión número 55 de la Macrorrueda de Negocios, superando la cifra del año pasado, 149 millones de dólares, y ubicando al departamento del Valle del Cauca como uno de los tres mejores para exportar en todo el mundo. Con éxito total cerró la Macrorrueda de Negocios 2015, convocada por ProColombia, que busca que la inversión extranjera se haga cada vez más fuerte para los empresarios colombianos. Todos los departamentos de Colombia que participaron del evento tuvieron importantes oportunidades de negocio. La agroindustria y las manufacturas fueron los sectores que más negocios registraron durante los dos días de citas en el evento. El número de empresarios que vinieron por primera vez, que eran 646 empresarios, el 30% de los participantes, ya hoy tienen cierre de negocio el 60% de ellos. Eso que nos muestra que efectivamente hay oportunidades de negocios para todos los empresarios, para todos los departamentos. Cundinamarca lideró la lista de los departamentos que más generó expectativas de negocio, seguido por Antioquia y el Valle del Cauca, que logró una cifra de más de 19 millones de dólares, siendo la agroindustria el sector que lideró las exportaciones de la región. El departamento del Cauca y Nariño aumentaron su cifra a más de 324 mil dólares. Hoy en día no solamente se exportan los productos tradicionales, tenemos agrícola, agroindustrial, tenemos textiles, tenemos confecciones, tenemos también por ejemplo la ropa deportiva, es uno de los productos ganadores de esta macarrada también, que hemos visto un crecimiento del interés de los empresarios y parte de esos productores pues están en el Valle del Cauca. Fruta, carne, café, panela y flores son los productos con mayor demanda de exportación. Las pequeñas y medianas empresas del país fueron las que sobresalieron en este encuentro. Desde Bogotá, este es un informe de Estefanía Hoyos, Valencia, porque Noti 5 está presente en los principales eventos económicos del país.